Justo frente a mi casa vive un músico que desde la ventana que en mi alcova siempre va tocando el piano, leyendo sol feo mi alma de tobe, mi orgullo, chaicos, duerme amada y con mis sueños vuelo como un turín que quiere enamorarme con la copla javidiana y al venís me mira, granados me ama mis noches son dulces, canciones de amor sobre un pentagrama cuando el alma despierto no cuesta el silencio un nuevo día me espera para la nube al sol y así me voy con mis libros y mis ilusiones son más feliz por segundo yo creo que es amor porque no hay más de mi vida que a ella ventana y aquel piano de cora y aquella canción que suena cuando me asomo me mira y me arrastra sus negros ojos se chizan y su dulce sonrisa a mi corazón vuelvo a mi hogar con fallos que me embruja y el mismo fondoante por mi triana me cortea clave y geranio, ral y calleja por donde vival, dime mi gente te quiere luego se aleja de nuevo estoy sentada con la luna que siempre viene verde por la ventana de mi vida